Penúltimo episodio de la serie, va terminando el modo trayectoria con este Aston Martin en F1-23, amigos Va llegando a su fin, pero lo que todavía desde luego no está terminado es el Mundial, el Campeonato, la rivalidad con Max Verstappen Y hoy nos toca un auténtico clasicazo como es el Gran Premio de Brasil, el circuito de Sao Paulo Donde vamos a correr la antepenúltima carrera de este, como digo, Campeonato con Aston Martin, antepenúltima Después de estar solo quedarán Las Vegas, el circuito cerdito, ya sabéis Y por último, Abu Dhabi, con lo cual, tres grandes premios por delante Y este concretamente con carrera sprint incluida, así que vamos a ir directos al grano Ya viendo imágenes de la clasificación en la cual pasamos la Q1 sin... Bueno, me ha ido el problema, ¿no? Un poco de facilidad en esta primera sesión En la segunda ya, bueno, pasamos también con un solo intento, hay que decirlo Pero bueno, ya estaba ahí bastante más apretada la cosa, podéis comprobar Y vámonos a lo importante, vamos a la Q3, la sesión que de verdad va a marcar quién salga En la pole, ¿no? En este gran premio Primer intento, no fue demasiado bueno, debo decir, medio segundo del primer registro Que es de Hamilton ahí, medio segundo, bastante, la verdad, no salí muy satisfecho La vuelta no es que hubiera sido muy mala, pero tampoco hubiera sido perfecta En cualquier caso pensé, tengo que ponerme a tope Ponerme las pilas y concentrarme mucho para esta vuelta Podéis ver que el primer sector de momento no estamos mejorando Como digo, la sensación en la vuelta anterior no había sido mala Y por ello, era esa sensación de tener que darlo todo, ¿no? En la vuelta que venía ahora, porque si no, no íbamos a recortar absolutamente nada Prácticamente mejora de casi una décima, menos incluso Aquí en el segundo sector igual sí que había un poquito más de margen Un poco más de curvas más complejas, por así decirlo Un segundo sector muy revirado, ya sabéis, con mucha curva lenta Y aquí sí que ya recuperamos ya, casi dos décimas Encarando la zona final del circuito Tres décimas aquí, casi rozando las cuatro Pero bueno, en la salida de curva perdemos un poco Tres décimas y media, estamos ahí Digo, bueno, la pole está a medio segundo, no es suficiente Morao segundo sector, gran segundo sector, ahora sí Eso es hacer un sector muy bueno Porque como digo, la vuelta de antes no era mala, pero Esta ha sido realmente buena Medio segundo Prácticamente en el segundo sector Y ahora sí, cruzamos meta Una pena no fue suficiente Para hacer la pole, pero bueno Segunda posición, que de donde veníamos no es tan nada Pero que nada mal Y es lo que he dicho, ¿no? Probablemente la pole se nos fue en ese primer sector En el cual no la llegamos a clavar Sí que clavamos el segundo El tercero también lo hicimos muy bien Pero fue en ese primer sector Donde nos dejamos un poquito más Y quizás ahí podía haber estado la pole Teníamos que haber hecho una vuelta perfecta Para poder hacer la pole, pero bueno Con esta yo creo que tampoco vamos mal Una décima con Hamilton Segunda posición Y recordemos, esto vale para la carrera Spring, vale La carrera larga Será otra historia Esta clasificación nos va a servir para salir En el segundo lugar En esa carrera Spring Que vamos a tener a continuación Carrera de 12 vueltas En este circuito En el cual, por cierto Vamos a contar de nuevo Con ese neumático medio, ¿no? Ya sabéis que últimamente Para estas carreras de Spring Estoy siempre Reservando un neumático medio más Es cierto que tengo uno Blando menos en Quali Pero bueno Yo prefiero tener ese medio ¿No? En la En la Spring Porque Normalmente el blando Llega muy justo Sufro bastante Así que prefiero tener ese medio Y lo vamos a usar De hecho Podéis ver que Russell también lo tiene ¿Qué ocurre? Bueno, pues que claro En las primeras vueltas Se sufre Respecto a los que llevan blando Pero bueno A la larga es mejor Arranca el gran premio Bueno, arranca la carrera Spring de este gran premio De Brasil Sale bien Hamilton Era esperado Que no pudiésemos atacarle Con un neumático medio Nosotros Pero bueno Aguantamos la posición Eso sí Mucho cuidado con Charles Leclerc Que está con el neumático blando Detrás muy cerquita Se nos pone la aspiración Atención que hay que aguantarlo Importantísimo Defender aquí a Charles Nos quiere tirar el coche por dentro Le intento cerrar Pero Se me pone rápidamente En paralelo Va con todo Y nos tira el coche No pude hacer nada Porque como digo Aprovechó muy bien Ese neumático blando Que como digo Le da Claramente Esa ventajita En el inicio de carrera A ver No es lo ideal Lo ideal era haberlo aguantado En esas primeras curvas Porque como digo Si lo aguantas al principio Ya después El medio va ganando enteros Y es mucho más sencillo Aquí ya se complica la historia Porque ya Hay dos coches delante Por suerte es una sprint Tampoco hay tanta diferencia Entre ganar y quedar segundo Tercero Son 8.7 y 6 Pero bueno Aquí aguantando a Norris Que también llevaba neumático blando El McLaren Está genial Fijaos ahí Medio segundo 4 décimas Un par de vueltas más Aguantando a Norris Vuelta 5 Damos un salto de 3 vueltecitas Pero Norris empezaba a ser ya Demasiado incisivo No sabía ya Donde frenarlo Y aquí ya se echaba Muy encima Podéis comprobar 4 décimas Permanentemente Y una presión Bastante grande Vuelta 5 Final Damos otro pequeño salto Y aquí Atención Que viene Norris Nos montamos en sombo Ahora abre el DRS Y como digo Era muy complicado pararlo Estaba respondiendo muy bien Ese neumático blando Además yo ya decía Bueno a partir de aquí Tendría que caer ¿No? Ese rendimiento Del blando Pero bueno De momento iban muy bien todos Y Y a ver Yo sabía que tarde o temprano Tenía que beneficiarme El problema Verstappen en el culo Aquí tengo que defenderme de él A Claro Para defenderle Hago una trazada muy mala Y me acaba ganando la posición Una auténtica debacle Nos desinflamos aquí Como un globo Con el acto Martin Realmente el de Verstappen No ha sido por ritmo puro Sino por Que me ha pillado Desajustado Después del adelantamiento De Norris He tenido que hacer Una trazada rara Y para defenderle Y ha aprovechado La verdad es que lo ha hecho genial O sea Me ha forzado a trazar mal A frenar mal Y Y lo ha aprovechado Y me ha adelantado Con todas las de la ley Pero bueno No nos vamos a quedar aquí Vamos a ir al contraataque Evidentemente Aquí damos otro pequeño salto Vuelta 7 Aquí digo Bueno viene Russell Menos mal que pillé el de Reser Pero digo bueno Viene Russell Aquí nos va a adelantar Hasta el apuntador Además Russell Con neumático medio Es decir Aquí ya no estamos hablando De ventaja de goma Aquí ya estamos hablando De que demonios Está ocurriendo ¿No? Russell con el mismo neumático Presionando mucho Y bueno aquí por suerte Tuve suerte aquí delante Porque Norris y Max Se hicieron un paralelo Bastante curioso En este primer sector Lo cual me permitió De nuevo engancharme Al culo de esta gente Y Y estar de nuevo En zona de Reser ¿No? Pero la verdad es que Estaba siendo una carrera Muy complicada Ya vuelta 7 Y aquí ya sí que Empecé a notar Probablemente que ellos O sea ellos Los que tienen el neumático blando Empezaban a sufrir Un poquito más Esto sí que se empezó a notar A partir de ya Estáis viendo como Norris Ya no es capaz de meterme Ya no tiene esa superioridad ¿No? Que tenía al principio Tanto que aquí ya Incluso antes de abrir el de Reser Estoy metiendo el coche Ahora sí que lo abro Con la batería Y le ganamos la posición De nueva por Landon Norris Vuelta 8 arrancando aquí Y en la frenada de la 1 Consolidamos ese adelantamiento Sobre el McLaren Pero atención No nos podemos quedar aquí Nos pega un latigazo ahí El Aston Martin Pero hay que echarse rápidamente Encima De nuestro rival En el mundial Que es Max Verstappen Abrimos el DRS Importantísimo este DRS Para no dejar ir al Red Bull Porque el Red Bull Cuidado Poca broma Que va muy rápido Pero Como digo Aquí ya se estaba empezando A notar mucho 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 Que ese neumático blando Estaba cayendo Bastante Tanto es así Que hasta le estábamos recortando Al propio Leclerc ¿No? Leclerc que es el piloto Que nos había adelantado En ese inicio de carrera Y ahora ya le estábamos empezando A recortar Incluso estando Adelante Verstappen Que nos estaba frenando un poco Aquí bueno Ya Digo Hay que adelantarlo Vuelta 9 No podemos quedarnos aquí Porque yo estaba pensando En Leclerc Yo ya no estaba pensando en Max Sino en llegar a Leclerc Abro el DRS Meto toda la batería Y aquí Frenada en el 100 Por fuera Y me hubiera gustado adelantarle Pero No podemos conseguirlo Nos defiende muy bien Me quedo cerquísima Y digo Que lástima Porque Leclerc Nada Tengo que hacerlo Se me había metido Entre ceja y ceja Tenía que hacerlo Y aquí Ahora sí Le gano la posición Definitivamente Al Red Bull de Max Y nos colocamos en el tercer lugar Pero claro Probablemente A ver Quedaban vueltas todavía Quedaban tres vueltas para el final Y ya estamos a dos y medio de Charles Pero el problema es que no estaba O sea El problema no era solo Charles Es que Max Y aquí ya me estaba forzando muchísimo Salgo fatal de la curva Max No iba a ser Un rival fácil ¿Os creíais que lo íbamos a soltar? Pues no Max vuelve al contraataque Aquí consigo defender Bueno Haciendo un poco no sé qué realmente Pero Consigo aguantarle Claro Esto ya Me obligó a tener que despedirme Cien por cien De intentar algo con Leclerc ¿No? Porque ya Verstappen Al no conseguir soltarlo Tenía que estar muy centrado En retrovisores En defenderle Y ya no estaba optimizando ¿No? Ese tiempo por vuelta Sino más bien En que Verstappen No me adelantase Es que iba muy rápido Fijaos aquí Cómo se me echa encima En esta zona A pesar de que ya No lo entiendo Porque el blando Tendría que estar muerto ¿No? A estas alturas de carrera Pero Respondía muy muy bien Y aquí Al final Consigo Aguantarle En ese segundo sector Pero le queda Un último ataque En la vuelta 12 Aquí a la salida De la curva Empezamos la subida Meto Meteré la batería Para defender Al bueno de Max Bueno No meto batería Perdón Corrijo Porque mi intención Era devolvérsela En la segunda recta Arriesgado Ya sabéis Una jugada arriesgada Pero En la que confío Muchas veces Y que muchas veces Me sale bien ¿No? Así que Jugué toda la carta O sea Me lo jugué toda esa carta Y digo Vamos a ver que tal Meto la batería Estamos muy cerca Deberíamos poder hacerlo Meto el DRS Pero el Red Bull Aquí Que emite toda la potencia Que tiene No lo veo nada Claro Es una sprint No la quiero liar Recordemos que si ahora Tenemos un accidente Salimos últimos No podemos permitirnos No podemos permitirnos eso Estamos en desventaja En el mundial Con él Y al final Esto es un punto También hay que pensar en eso Es un solo punto En el mundial No merece la pena Y al final Ahí Bueno No le pude adelantar Pero bueno El resto de vueltas Sí que seguí a tope Intentando Prepararme un último ataque En la subida final Pero ahí ya Ese latigazo Ahí me ha pegado Un latigazo Que me ha terminado de matar Estaba intentando Mantenerme muy muy cerca Para meterle el coche En la subida Pero ya ese latigazo Final Definitivamente Nos dejó caos Y sin ningún tipo de opción Para poder atacarle En esta recta final En esta subida Que era mi intención Pero bueno Nada Tampoco es un drama A ver Obviamente me hubiese gustado Quedar delante suya Pero bueno Dentro de lo malo No es un problema muy grande Es un punto En la sprint Y como digo Tampoco Merece la pena Arriesgar mucho más Dado que si Hay cualquier problema Salimos últimos Y ahí ya si que el mundial Se acaba Porque en esta carrera Estamos obligados En la carrera larga Tenemos que meter puntos Si o si A Verstappen Con lo cual Vamos a centrarnos En lo importante Bueno Se acaba la carrera Ahí está Así queda el campeonato Bueno Sumad los 16 puntos de cortesía Que ya sabéis Que tenemos que sumar Del robo de Qatar 32 puntos realmente Son los que nos sacan Max En este momento Son muchos puntos La verdad Tres carreras para el final Y gran parte del mundial Yo creo que se decide hoy Yo creo que hoy Realmente hay mucho en juego Porque 32 puntos a los que tiene Y yo diría que si no recortamos hoy El mundial A ver Matemáticamente puede seguir estando ahí Porque evidentemente Si nos mete 7 puntos Y se pone a 40 O a 39 A los que sean Sigue siendo matemáticamente posible Pero a falta de dos carreras para el final Comprenderéis que Recortar 40 45 30 y altos Es muy difícil Salvo que haya un fallo mecánico En el coche de Max Con lo cual La presión está en que hoy Deberíamos recortar puntos Si queremos tener opciones Más o menos reales De poder ganarle el mundial Sin esperar milagros Hoy tenemos la obligación De quedar delante suyo Y va a ser complicado Porque tiene muy buen ritmo Porque sale delante Es cierto que está justo Delante nuestra Pero está delante Y atención Que aquí va a haber Mucho Mucho que pelear Con el bueno de Max Y bueno El bueno de Max Cuidado Y muchos más Que aquí hay mucha gente Que hay muchísima igualdad Y no solo el Red Bull Que ese también es el tema Así que nada Estáis viendo ya la parrilla De salida Para este gran premio de Brasil Vamos ya A empezar la carrera Empezamos lo bueno Aquí mucha gente también Con penalizaciones Saliendo bastante atrás En la parrilla Y vamos a ver Con lo que nos encontramos En este gran premio Ahí estamos ya viendo La parrilla de salida En la pole que está El bueno de Charles Leclerc Con la livery Ya sabéis todavía Tenemos la livery Esa especial de Monza Y ahí está El gran rival El que nos va a intentar Poner las cosas complicadas Amigos Os dejo con el gameplay Live de la carrera Bueno pues nada amigos Vamos a ver que tal funciona Este neumático medio Otra vez Frente al blando Pero bueno Yo creo que el blando Podemos intentar montarlo Lo he dejado preparado De hecho Aquí neumático blando nuevo Vamos a intentarlo Dependiendo de como le funciona A esta gente Pues bueno A ver Esto no es una sprint Esto ya es una carrera normal Y habría que hacerle Pues unas 15 vueltas Al blando Con lo cual No sé yo si Uf Madre mía Si el blando está para eso Así que vamos A ver que tal En cualquier caso Se viene de nuevo Inicio complicado de carrera Contra Verstappen Y contra Leclerc Que van con blandas Por detrás Mucha gente con medios Parece Russell Norris No veo más Y Astrid También parece No, Astrid No lo veo bien Creo que también lleva medios Vamos allá Esto arranca Pues salen mal Salen mal Salen muy mal Leclerc y Verstappen Pero por fuera No podíamos hacer demasiado ahí Quiero adelantar el Mercedes Cuidado Vale, vale Aguantamos la posición Y yo Si veo una oportunidad Me tiro, eh Pero está La velocidad punta hoy Nos está costando tela No sé cuál es el problema Pero Últimamente No la estamos clavando Demasiado con los setups La verdad O eso O la IA va muy cheta Con la batería Que también es un clásico Mirado que Leclerc Va Bastante encendido Es hecha encima de Max Que va a ser muy difícil Mantenerlos ahora Va a ser muy complicado Mantenerlos aquí Máxima concentración Vamos a intentar soltar A Russell Ya está Fernando V Con neumático medio También Fernando, eh Parece que lo normal Era salir con medio Yo no sé A ver, también es que Vas a encontrar tráfico Si paras O sea, si eliges el blando Parando tan pronto Pues Cuidadito, eh Que pueda haber tráfico Puede ser una de las claves De la carrera Voy a meterlo todo Porque cada vuelta Que aguante Es oro puro Bueno, buena noticia, eh Buena noticia Porque no se están escapando Y a ver Lo que no entiendo Es que Russell, Fernando Y toda esta gente Tampoco se queda atrás Es decir Tan rápido no debe ir Verstappen Pero lo que tenemos que hacer Es estar calmados aquí Aguantar el chaparrón Porque ahora mismo es complicado Mantenerlos a ellos Con el neumático blando Pero a partir de ya Yo creo Ese neumático No debería estar tan sobrado Porque se ve que Claramente el eclair Tiene más ritmo, eh No, no, no Estamos entrando en terreno de El medio empieza a ir mejor, eh Y la prueba Russell Que está encima nuestra Y nosotros encima De esta gente Conseguir una cosa No sé si rentamente Blando, eh Este neumático parece Una castaña El blando Les ha funcionado Muy bien en la sprint Igual también porque Había menos O sea, había más Bueno, menos temperatura A lo mejor el grip Era más complicado Menos degradación No lo sé Buscar alguna explicación Y eso ha favorecido A que el blando Durase más y tal Pero aquí de momento Mirad esto, eh Lo tenemos ya Contra las cuerdas Al eclair Está haciendo un trabajazo A Verstappen, eh Es increíble Se pilla el de Reset Tenemos que ir a por él No cuesta mucho en la recta Hay que hacerse ahí Ancho Efectivamente Le ganamos la posición a Charles Y vamos a por Max Y hay que aprovechar Esta situación Porque ahora Leclerc está frenando A Russell Y puede ser nuestra oportunidad De adelantar a Verstappen Y abrir hueco, eh Respecto a la gente del medio En este momento Los rivales son los que tienen el medio El neumático blando Es una mierda Mejor no ponerlo, eh Hay que ir al duro, eh O eso dos paradas Con el blando Pero no lo veo Una buena opción Aquí nos está frenando muchísimo Max Pero es que corre una barbaridad En recta Se va a ir de atrás Madre mía Tranquilidad Tranquilidad Venga va A tu compañero de equipo Le sacamos Aquí nos lo cocinamos bien otra vez Es que se la diga Esto ya está empezando a hacer Ya está empezando a hacerme cosas raras El puto coche Vamos a ver ahora Cómo corre Etrembul en la recta Es que aquí Me da la sensación De que aquí no puedo En esta recta Corre muchísimo Tío Corre una barbaridad Fernando O sea Russell es a tercero Se han quedado así Por lo que parece Busco tracción Meto batería Habrá de rese Pero es que corre muchísimo A ver si casi no le recorto Con Madre mía Con todo metido Vamos a ver Le gano la posición Ok Vale Ahora vamos a ver Si somos capaces De soltarlo Pelea con el líder Con el El rival en el mundial Amigos Este es el duelo Por el mundial Si queremos seguir vivos 32 puntos de diferencia Madre mía Fijaos lo que Me la va a liar Claro es que no tengo La suficiente superioridad En la curva Como para abrirle Un segundo entero Y que después No me lo recupere en la recta Es que es muy complicado Tendrá otro de rese Pero claro Esto hay que esperar A que realmente Ya no le quede neumático Botas fuera Tenemos que esperar A que Verstappen Se quede realmente Sin neumáticos Porque ahora mismo Tiene neumáticos No está en su mejor momento Pero algo le queda No está todavía en las lonas No sé Me aguanto Pero madre mía Esto va a ser muy complicado Van a llegar los demás También Es que no puedo soltarlo Nada, nada Aquí no se puede Madre mía Madre mía Tío Madre mía Detrás se están pegando Alonso y Russell Pero A este paso van a llegar Porque estamos poniendo Mucho tiempo aquí Defendiendo a Max ¿Cuándo se muere el Lando? Por Dios Ya está aquí Russell Nah, ya están ahí tío Ya están ahí Russell y Alonso Es completamente imposible Así eh Todo el rato defendiendo 0-7 tío Es lo más lejos Que hemos conseguido estar aquí Pero No es suficiente Creo Porque ahora en la recta Me hacen blue Trastraje en el culete Bueno Boxes Max Ojo Fíjate Ya podría haber entrado antes El cabrón Y me ahorra tener ahora Russell la DRS Tío Bueno, no es nuestra DRS Russell 1.7 Uf Qué bueno eh Menos mal Vale Los del blando han entrado ya Vuelta 16 Pues aguanta bastante El puto blando eh Lo que pasa es que es seguro Que lo pongo yo Y a mí no me dura tanto Estoy seguro Quinto Verstappen Vale Es el que está detrás del Ferrari De Carlos La ventaja respecto a tu compañero de equipo Bueno, mientras tenga tráfico Con Carlos A ver si me ayuda Eso en algo Carlos Lleva blandos también 19 puntos Ya lo ha pasado tío Me cago Es que es muy bueno El cerdo eh Vale Ya la posición la hemos perdido eh Ya él sale delante Así que yo creo que Teníamos que intentar ir a otra cosa Buah Es que nos está quitando Una barbaridad tío Es que si pongo el duro Estoy en desventaja Y estoy detrás No, no Tenemos que buscar otra cosa eh Nos vamos a desangrar Pero es que tenemos que buscar otra cosa A ver que pone Russell Es que ya realmente Si paro y pongo duro Estoy detrás Con un peor neumático Ya no podría hacer nada Tenemos que buscar Contraatacar Con otra Estrategia Más agresiva Más agresiva Que sería ir al Lando Sabiendo que vamos a salir Muy por detrás suyo Pero es que es lo único Que se me ocurre tío Creo que no estamos Haciendo bien la estrategia Sinceramente Creo que me he equivocado Yendo a A por el Lando Lo que pasa que claro El undercut de Verstappen Me ha servido Es que lo vamos a pasar muy mal Con el Lando tío Bueno pues nada Se me han cruzado los cables Con la estrategia Muchísimo Cruzada de cables Histórica Con la puta estrategia De verdad Pero bueno Lo he hecho He hecho esta Un safety car No vendría de puta madre La verdad Salimos detrás de De esta gente Eso ya lo sabía realmente No me preocupa Una vez que salí a séptimo Me ha dado un poco igual Puto Hamilton No me lo creo tío Esto ya es mala suerte Vale bueno Tampoco nos ha perjudicado Una vez que salí detrás De esta gente Ya me ha dado un poco igual La verdad Porque digo mira Igualmente no Con Verstappen ya Si le ganamos No va a ser por Por salir delante suya Sino por Evidentemente aguantar ¿No? A final de carrera Y tener mejor neumático Bueno Vamos a prepararlo bien Estoy intentando ser suave Con el neumático No quiero cargármelo mucho Como digo Vamos a aprovechar aquí La salida de curva Que es muy buena Con el lando Puedo tirar yo creo Por dentro Dios Vale Bueno Vamos a ir recuperando posiciones De momento Degradación Bien Estamos siendo suaves Con las traseras Yo creo Aquí no estamos tan cerca Como me gustaría Vamos a intentar Adelantarlo aquí A por él Como los cuesta La red Está loco Venga Vale También digo A ver si Cuidando más el neumático Me ayuda A que No lleguemos tan apurados Al final del Sting Tío Con el tema De los latigazos Y tal Vale Ganamos la posición Nos quedamos el de Reset Ojo Cuidado Leclerc 5.1 Y Verstappen Está cerca Suyo A ver Son palabras mayores Pero Cuidado Que ahora mismo Tenemos ventaja De neumático Latigaza Fernando No quiero Cometer Errores Solo quiero ir bien Tranquilo Y smooth A Fernando Lo tenemos también Este no tiene No debería ser un problema Vamos a hacerlo En la segunda recta Nos aprovechamos De los dos de Reset 4.5 Leclerc Seguimos recortando Ahora sí Ahora sí Ahora tiene que ser Metemos la batería Metemos todo 4.4 Leclerc Cuidadito que la carga No está perdida Por fuera Yo creo que va más allá Del simple hecho De que el blando Sea más blando Parece que el neumático Medio funciona muy mal En este gran premio O yo que sé Es que no lo encuentro Otra explicación Nos aproximamos Con el de Reset A tu compañero de equipo Le sacamos 2.4 Aquí no estoy notando Esa evolución Que he notado antes Con el tema de la degradación De que el coche Se volvía mucho más nervioso No lo estoy notando aquí No sé si es porque Estoy siendo más suave A conciencia O porque realmente El medio es una mierda En este circuito No sé cuál de las dos razones será Pero vamos a ganar Esta carrera yo creo 3.5 max Pero es que estamos yendo Al ritmo del eclair En este sector Y si no nos ayuda No tenemos batería Vamos No me puedo esperar No me puedo esperar Siquiera A adelantarlo En la segunda recta Vamos ya De Reset Nos cuesta mucho Adelantar a la bandera amarilla Cuidado Lando Norris fuera Vale estoy segundo El segundo Leclerc me quiere aguantar Pero no puede 3.0 No me lo creo Esto todo lo que tengo Pues igual Igual sí que tenía Que haber esperado Nos tocamos Con el eclair Me cago Qué coño No nos puede parar No nos puede parar Max Qué bonita la carrera Qué bonito El cambio que hemos visto Bueno El cambio no Más bien El medio no funciona Entonces cuando Lo llevamos unos Íbamos mal Y después los otros Iban mal Hay que rematarlo Hay que rematarlo Vuelta 33 Tenemos que rematarlo 1.6 Yo creo que lo tenemos fácil Simplemente entrando A zona de Reset Ya lo tenemos Yo creo Creo que sí Que lo he pillado Perfecto Vale Perfecto Tenemos que tener Mucho cuidado O bien Le adelantamos Y le abrimos hueco Que yo creo que es lo que vamos a hacer Porque lo otro es muy arriesgado O bien lo otro Le adelantamos Al final Porque Es que si no Nos la devuelve El tío Es un animal En la recta Pero somos tan superiores Ahora mismo Que yo creo que lo mejor Es adelantarlo Y punto Adelantarlo ya Y soltarlo Porque Somos un segundo Por vuelta Más rápido Fácilmente Jocando tercero Va a ser doble podio De Aston Martin Lo que no funcionaba No era el Aston Martin Sino el neumático medio Qué cosas Fíjate tú Qué cosas Vamos a por Max No esperamos más No esperamos más Hay que ir ya Hay que ir ya DRS No le queda batería Parece Porque ya No está defendiendo aquí Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacerle la del pillín Vaya latigazdo Básil Bueno, bueno Vaya Mierda de neumático El medio Mierdón histórico El neumático medio Venga A ver si me paras ahora A ver si me paras ahora Max Buenas tardes Un placer Ahora hay que hacer Un segundo sector Y reventarlo Porque en el segundo sector Es donde lo pierde todo Por el neumático Vaya carita No he dado un duro Por esto que estamos viendo Y qué cómodo me he sentido Con el blando Fíjate tú Qué cosas tiene la vida O sea No esperaba En absoluto Que el neumático bueno Fuese a ser el blando Me ha pillado Por completo de sorpresa Bueno, pues nada No va a poder evitar Debris Nuestra victoria En Brasil Vaya carretas Qué campeonato Más raro Que cada carrera Es una historia Completamente distinta No hay dos gran premios Iguales A nivel de rendimiento Dios Ha sido muy rara Pero va a ser victoria Amigos Ahí estamos Bandera cuadros Y victoria Ocho puntos más Que le metemos a Verstappen Y nos colocaríamos A esos 24 de diferencia Es difícil Es muy complicado Necesitamos que en una Tenemos que ganar las dos Tenemos que ganar las dos O bien que a Verstappen Le pase algo en una También puede pasar Muy buena La verdad Ahí está Fernando III Bien el Aston También aquí Bien el Aston aquí Y buena victoria Ya salen rumbo al podio Aston Martin Está causando sensación En este deporte Ahí está Ha sido una carrera Muy especial para este equipo Que ha conquistado El primer puesto Pues bueno Un rival muy duro El que tenemos delante Esto ya Lo sabíamos desde el principio Y va a costar mucho Porque ahora Viene Las Vegas Creo que es ¿No? Hostia es que Las Vegas No me voy a decir Las Vegas es el penúltimo Y Abu Dhabi Que será el último Gran premio del año O sea que vamos a ver Es complicado No tengo ninguna Ningún tipo de esperanza En esas dos carreras Así lo digo Vamos a ver Aquí tenemos Como ya sabéis Restándole esos 16 puntos Por el bug De Qatar Pues se nos queda El campeonato A lo que he dicho 24 puntos de distancia Y eso Pues vamos a tener que Pelearlo duramente Clasificación de constructores Aquí también podemos Restar los 16 Nos quedaríamos A 46 Bueno Pues 46 puntitos Tampoco descarto Esa En realidad Si Fernando hace bien Las dos carreras que quedan Cuidado Y Pérez Que aquí ha quedado Décimo en total Con lo cual Hay opciones todavía También de ganar constructores Incluso diría Pero bueno Nos vamos a centrar Sobre todo En esa En esa Clasificación de pilotos Gente Hasta aquí el gran premio De Brasil Movilito gran premio Final Que creo que nadie Se esperaba en la vuelta 16 18 20 Cuando entrábamos en boxes Y parecía que la había Cagado con la estrategia Menos mal Menos mal Que montamos el blando Que decidí hacer eso Curiosas las cosas Cuando te crees Que la has cagado fuerte Y al final resulta Que has hecho La mejor estrategia De toda la carrera O sea Increíble Increíble Hemos aguantado bien El pulso con el medio Que ha resultado ser Un neumático mierdoso Con lo cual Oye Nada pero que nada mal Así que nada Lo dicho Hasta aquí El gran premio de Brasil Espero que hayáis disfrutado Por mi parte Esto es todo Y nos veremos En el próximo ¡Suscríbete al canal!